Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueve Millón de Dominio Digital, programa número 21 de esta nueva era, digamos, 21 programas ya. ¿Ibamos a durar menos? No sé, no sé, que uno nunca sabe en este país. Pero bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado, estamos en vivo desde las 4 hasta las 5. Todos los videos que escuchan es porque ahora, recién ahora, todos están acomodando el micrófono, o sea, gente de televisión. Perdón, perdón. Este, bueno, acá estamos. ¿Cómo venimos con el tema Spotify? ¿Cómo venimos? Muy bien Spotify, muy bien Spotify. Y estamos en Google Music Play también, en un montón de lados, todas partes. Una especie de virus. Un rockstar. Por ejemplo, tenés el Apple TV, entra la parte ahí de podcast y qué sé yo, ponés Dominio Digital y seguro que aparece. Y aparece. Sí, estamos en Deezer, en Stitcher, en Castbox, iVox, TuneIn. TuneIn. Todos. Vos ponés Dominio Digital y ya. Vos ponés y nos vas a encontrar en algún lado. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, qué lindos, qué cosas lindas tenemos para hoy. Tenemos invitado en un ratito, ¿eh? ¿A quién tenemos? Va a estar con nosotros este, Matías Botbol de Taringa. Sitio emblemático, histórico del ciberespacio nacional. Le vamos a pedir un pase fría al Chacal para la otra parte, ¿no? ¿Qué sería la otra parte? Después hablamos cuando venga el invitado. En fin, bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Che, vos sabés que... Esperá que me lo vio. Ajá. El otro día me quedé pensando, la verdad es que vino acá el amigo de las apps y el Chacal... Lucas Mazalán. Ese, Lucas Mazalán. Y el Chacal le hizo una pregunta, digamos, que... Algunos dicen que tiene que llamarse el examen del Chacal. El examen del Chacal. ¿Qué te pasa? El Chacal Certified. El Chacal pregunta. El Chacal pregunta. El Chacal pregunta y nos agarramos todos. No, no, que fuera una, una, una... Como todas las preguntas del Chacal, además, muy buena. Y que permite tirar, en ese momento, bueno, no avanzó el tema, pero a mí me gustaría dar una vuelta a este Chacal, que fue, eh, cómo, cómo, él lo dijo específicamente, cómo faikear a un, este, la respuesta a un DNS, ¿no? O sea, cómo hacer, de un GPS. De un GPS. Sí, traducido para mi abuelita sería como, este, tener una posición, dar una posición errónea. Errónea. Falsa. Intencionalmente falsa. Claro. Exacto. Vos decís, estoy en Tanzania y no estás en Buenos Aires. Claro, entonces, entonces tu mujer te dice, a ver, déjame ver el GPS, mandame una de tu GPS y el tipo le dice que está en la casa de la mamá. No sé para qué se usaría eso, pero... Y está en otro lado, ponele. Está bien, ¿no? Sí, a ver, para lo que... Eso fue, eso fue la pregunta y eso fue el tema que tratamos en ese... Claro, sí. Eso está pensado para, vieron que, al menos en, en Android tenés, este, el mecanismo de compartir tu, tu ubicación. Sí, exacto. Me gusta la altura. Tenés el mecanismo de compartir la, la ubicación. O subió la cámara o vos te chicas. No, no, era para vos. Para vos hay que, vos sos demasiado alto. Perfecto. Perfecto. Sos excesivamente alto. Perfecto. Eh, el, el teléfono vos podés configurarlo para que comparta tu ubicación con algunos contactos en forma más o menos permanente. O a veces situaciones puntuales, por ejemplo, este, dentro de WhatsApp podés compartir la ubicación en tiempo real o con aplicaciones como Waze donde podés mandarle a alguien para que siga donde está. Exacto, exacto. Entonces existe, digamos, de alguna forma la manera de que el GPS diga lo que vos querés y no... Sí. Incluso hasta que se mueva a la velocidad que vos querés entre un lugar y otro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, mandame así el tiempo real. Sí. Ah, mirá, la está pasando por Belgrano y cosas, dice, ¿no? Y mirá como la hora está llegando a Purnedón y no sé qué cosa. En realidad el tiempo está en otro lado. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? A que en realidad, si bien eso es cierto, eso es posible, la verdad es que aquellos que realmente quieren saber a dónde estás, tienen otros mecanismos adicionales a este para poder decir, este, tu ring me está haciendo creer a mí, que está por Purnedón y cosas, y no sé qué. Eso es muy importante. Y está, y está en otro lado, ¿no? A ver, de esas negras, por favor. Hay infinidad de mecanismos, pero uno, digamos, quizás. El más básico es por la posición de la celda. Exacto. Por posición de la celda o incluso por conexión a las redes Wi-Fi. Existe un mapeo público, de hecho. Está bien, pero ¿cómo sabe la otra persona? No, no, no. No, no, no. Estoy hablando de otra persona. Estoy hablando de servicios. Un servicio de inteligencia, una organización. Claro, vos podrás engañar a tu mujer, ponele. Pero no podés engañar a Google, no podés engañar a Amazon, no podés engañar a los que realmente no quieren ser engañados. Pero lo importante es engañar a la mujer, no a todos esos. Bueno, bueno, yo te estoy hablando de un caso de uso. Estamos hablando de casos de uso. Ok, ok, ok. Estamos hablando de casos de uso. Yo te estoy hablando de un caso caso de uso donde hay empresas o hay servicios que aunque vos intentes, aunque vos intentes de alguna manera trucarle algunos elementos dando la información falsa, lo que hacen ellos es triangular una decisión o tomar una decisión en función de una triangulación de información. Por ejemplo, si él nunca comparte nada, pero él tiene una aplicación en su celular que informa que está conectada a la red de acá, digamos, ¿no? De la radio. De la radio. Sí. Y yo también me conecté algún otro día a esa misma Wi-Fi y compartí mi ubicación. Ese servicio que tiene esa información no necesita que él le diga que está acá para saber. Claro. Porque ya tiene machado en una base de datos que alguien, yo, ponele, me conecté a esa red Wi-Fi y estaba en tal coordenada. Si él se conectó a esa red Wi-Fi significa que está en esa coordenada. Y esas redes Wi-Fi, este, son, están mapeadas de manera pública. O sea, no voy a dar URLs, pero hay mapas donde vos podés y encontrás incluso, si es detectada desde la calle, la red de tu casa, ¿no? De hecho, el camioncito de Google que pasa tan amablemente filmando y haciendo el Street View, una de las cosas que hace también es registrar las redes Wi-Fi que puede llegar a leer desde donde él está y, obviamente, también linkearlas con la posición. Entonces, si vos vas caminando y te conectás a determinada red, no necesita el GPS determinado servicio para saber que vos estás ahí. Sí, es bueno lo que estás contando. A ver, en términos generales y hablamos acá un poco puntualmente del caso Android, que es donde es más interesante por estos aspectos. El teléfono en sí tiene varios mecanismos con los cuales determinar tu posición. Y vos, en la configuración, definís qué es lo que vas a permitir y qué no, tenés cierto grado de control de eso. En términos generales, las aplicaciones, cuando preguntan al sistema operativo del teléfono la posición, dicen, bueno, decime más o menos dónde estoy. Y el teléfono se basa en eso y le da una respuesta. Estas aplicaciones que interceptan y mienten, hay distintos formatos. En algunos casos, lo que hacen es interceptar esa respuesta. Entonces, le dan a la aplicación una respuesta falsa. Exacto. Y la aplicación no sabe si ese dato se obtuvo por GPS, por triangulación de celdas, por red de Wi-Fi, por lo que sea. Ese es un escenario. A ese tipo de aplicaciones se lo pueden engañar bastante fácilmente. ¿Sí? No habría mayor problema. Luego tenemos otro caso. ¿A quién le quiero mentir? Claro. Ese es el punto. Ahí va. ¿A quién le quiero mentir? Ahí va. ¿Le quiero mentir a Google? Bueno, ahí es un poquito más complicado. Como explicaba Alejandro, el camioncito de Street View, hubo un caso que lo comentamos en su momento, hace 10 años atrás, de si esa era información pública o no, hubo un juicio, hubo un demanda, hubo un montón de situaciones. El tema acá es, vos pensás que inclusive uno de los tildecitos por ahí escondidos, aún cuando la red esté, cuando no esté ninguna aplicación pidiendo, si vos permitís, ves esas cosas con esas frases medias ambigüas que no definen nada. La mayoría de los usuarios tienen configurado su teléfono de manera tal que cuando van caminando por la calle, el teléfono por un lado conoce la posición por GPS, cuando el teléfono tiene la posición por GPS, de paso se fija qué redes Wi-Fi recibe y con qué intensidad. Entonces Google es quien tiene una base de datos maravillosa, porque tiene no solo de su camioncito de Street View, sino de toda la gente que va por ahí. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos los que van caminando por ahí le están reportando a Google, che, cuando estoy parado en tales coordenadas, se capta tal red Wi-Fi con tal intensidad, tal otra red Wi-Fi con tal intensidad, tal otra sí, tal otra no. Y todo el tiempo, permanentemente, la gente está actualizando esto. Toda la gente, los 10 millones de personas que van caminando por la calle le están mandando información a Google. Somos nosotros empleados de Google alimentándole eso. Entonces, si vos quisieras engañar a Google, es más complicado, deberías apagar completamente Wi-Fi, probablemente pegarle un tiro a la antena, cualquier cosa que conectes. Lo que sea para que no haya conexión a Wi-Fi. Y luego tenés el siguiente caso, el teléfono que es las antenas de celular. El teléfono está conectado con, está recibiendo a ciertas antenas y está todo el tiempo negociando con todas las celdas que tiene cerca y las celdas negocian entre ellas y le dicen a tu teléfono, ponete en tal celda, pasate en tal otra, bajá la señal, subí la señal. Todo el tiempo están hablando los teléfonos con las celdas. Ahora, esa información no podrías quitarla, salvo que apagaras el teléfono y te conectaras por Wi-Fi, pero ahí tenés el otro problema. Exactamente. Y al estar conectado con las celdas de telefonía celular, ahí no es Google quien lo sabe, sino son las compañías telefónicas y probablemente organismos del Estado que puedan exigirle esta información a las compañías de telefonía celular. Exactamente. Entonces, hay que entender si yo estoy queriendo mentirle mi posición a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, si estoy queriendo mentírsela a las corporaciones o si estoy queriendo mentírsela a organismos del Estado. Son tres escenarios diferentes. O estás buscando cuartada, sería el último caso, ¿no? Porque para eso no va a servir. Bueno, por la razón que sea, yo estoy queriendo... A ver, pero análisis forense, digamos, en un caso judicial, digamos, el GPS es solo un elemento, pero no definitorio exactamente al momento de determinar dónde estaba un determinado teléfono celular. Sí, sí, está muy bien la aclaración. En un determinado momento. Y esto, terminando ya, justifica de alguna manera también el pensamiento extremista del amigo Talman, cuando él dice que el teléfono es un grillete electrónico de alguna manera, y a nosotros nos preocupará más o menos que esto se pueda saber. Yo no tengo problema de saber por dónde ando, porque siempre ando por el mismo lado, lo puedo decir públicamente, pero en general, digamos, aquel como él... También vas al baño públicamente y no es necesario compartir un video tuyo. Pero vos sabés que hasta eso es posible de saber, porque hoy, incluso cuando vos triangulás dentro de distintos access points en una única instalación... ¿En qué parte de la casa estás? Podés saber en qué parte de la casa estás, hasta que incluso podríamos saber si estás o no en el baño. Esto lo digo para aquellos que creen que lo toman con una... ¿Qué van a saber estos tipos? No, no, no. La verdad es que pueden saber que hasta estás en el baño y ofrecerte la publicidad de papel higiénico. Bueno, hay una funcionalidad de Google... Un poco tarde. Un poco tarde. Hay una funcionalidad de Google, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que vos podés ver, después la podemos postear, seguramente muchos la conocen, que vos día por día te marcan los caminos por donde anduviste. Y yo puedo decir, a ver, ¿dónde estuvo la semana? Sí, sí, sí. Si no lo tenés deshabilitado, vos todos los días estás dejando el registro de todos los lugares donde estuviste, todo el caminito que hiciste día por día. Y además lo podés ver por la computadora, obviamente desde Maps Google. Entonces, ni siquiera necesito, si yo quiero ver dónde está ella, ni siquiera necesito tener el celular de ella. Lo puedo ver desde mi computadora sabiendo únicamente la contraseña de Google de ella, que tenés 25.000 artimañas para averiguar. Sí, esto es así. Fíjense, de hecho, no sé si a ustedes les ha ocurrido, me imagino que sí. Es el timeline, ¿no? Que cada tanto Google te manda un mensajito diciendo, necesitamos ayuda humana, ayúdenos a calificar tal restaurante, qué tal, si se comió bien. Por favor, estos ilustrativos no usen esta información para empezar a seguir a sus esposas, esposos, amantes, amantos, amantas. Hay información que es mejor ignorar. Ignorar, sí, sí, sí. No hay que revisar celulares. Yo conozco uno que dice que va a estudiar teatro. Sabe que va a estudiar teatro. ¿Sale rajando a las 5? Yo también lo creo. Para estudiar teatro. Para mí miente porque actúa para el ojete, ¿no? Para mí, para mí... Vos decís que no le está saliendo bien al entrenamiento. Gracias, gracias por todo. Jardata, líder en automatizaciones de radios. Acompaña a las emisoras en el nuevo desafío de incorporar video a sus transmisiones. Visítanos en www.jardata.com Zongri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zongri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. 5 variantes de PLA, 2D nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional, punto com, punto net o punto org, por solo 9 dólares con 90 con IncrediNet. También, renovación de dominios obtenidos por otra empresa registrante, por solo 8 dólares con 75 por año. IncrediNet. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital. Bueno, seguimos acá en dominio digital. Gracias a todos los que están online hasta las 5. Les pedimos que compartan esta transmisión, que es muy importante para nosotros. Les cuento hoy algunas novedades, cómo viene el tema del tesoro digital y demás. Pero antes, les cuento que recientemente reinauguramos nuestra página web y van a encontrar una sección que se llama Comunidad, donde los que quieran pueden hacer una contribución a dominio digital. Esta contribución es monetaria, ¿sí? Y bueno, muy poca plata, pero que nos ayuda a nosotros a mantener el programa. Todos los que sean suscriptores del programa, hasta el mes de agosto, los vamos a regalar además el llaverito dominio digital. Acá tengo algunos que se suscribieron esta semana, así que... No imagino que son esos sobres. Llaverito dominio digital y la calcomanía, para los que se suscriban a dominio digital durante este mes, hasta el mes de agosto. Son tapas de empanadas individuales. Tapas de empanadas, ¿no? No, no, y bueno... Feta de salame individuales. Bueno, les cuento el tesoro digital de hoy. Es así, vamos a... Al final del programa vamos a hacer una pregunta, algo que hayamos dicho en el programa. El que responde, número 21. Vamos a cambiar eso de que el primero que responde, porque después algunos se quejan de que no se que... El 21, que es el número de programa, el número 21 en responder, es el que se lleva los premios. Porque es el programa 21. Si no hubiera 21 respuestas, raro, pero si no hubiera 21 respuestas, se lo lleva el primero que respondió. Y así. ¿Y si no hubo primero que respondió? Sí, siempre hay gente que responde. Los premios de hoy son, mira, el librito de, por supuesto, redes sociales, mi vida digital, el pendrive de 16 GB de la gente de cloud, que está buenísimo, un llaberito de medio digital y el hosting por un año de Latin Cloud. Y si llegamos a los 200 online, somos 130 ahora. Si llegamos a los 200 online, metemos el gamepad también en el de premio. Y vamos a agregar una cosita más. Si el que responde bien, el que gana, es suscriptor, aunque no hayamos llegado a los 200 online, se lleva el gamepad. Si es suscriptor de dominio digital. Se lo lleva, sí. Pero tiene que ser el que gane, ¿no? ¿Y cómo chequeas eso? ¿Cómo se hace en el actual? Porque tengo acá la base de datos de todos los suscriptores. O sea, tenés que hacer doble check. Tienes que ver que tenga nois. Tampoco son 200.000, digamos. Y él tiene un sistema con una base. Tampoco son 2 millones. Un select, un select. Tal cual. Así que compartan esta transmisión que nos ayuda un montón en este día de lluvia aquí en Buenos Aires. Vacaciones de invierno. Perfecto. Aquí estamos. Bueno, Daniela. No tenemos ninguna de tus creaciones hoy en el... Ah, impreso en 3D. No, pero ahora se pueden imprimir armas en Estados Unidos. ¿Vieron que es legal? Mira, bueno. ¿Qué tío va a hacer esto? Una glock. Ese tema lo venimos hablando desde la... Hace 20 años. 10 o 10, más o menos. Bueno, pero ahora es legal. Lo hablamos en su momento. Imprimiste, ametrallador y saliste a otra gente. Sí. Lo hablamos en su momento. Que se habían impreso las primeras. Y justamente hubo todo un tema de cambio de legislación que tiene que hacerse a partir de ahí. El tema se complica. Porque, en general, hay leyes bastante claras con respecto a producción, fabricación, uso, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. El rol de quienes fabrican tiene su espacio claramente definido. A partir de ahí en que cualquier persona puede imprimirse un arma, nada. Hay cambios que de alguna manera tienen que hacerse en la legislación. En Estados Unidos en particular, creo que todo el mundo sabe que tienen una política bastante clara y definida con respecto a las armas. Depende del Estado, no igual. Varia mucho según el Estado, por supuesto. No, 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 Texas. No, por supuesto. Que el resto. Ese es el paraíso. Bueno, por supuesto. Ahí, si no te lo imprimiste, te lo da. Bueno, ahí en Texas es justamente donde estuvo lugar. En Texas te palpan de armas, si no tenés, te dan una. Claro. Sí, es casi obligatorio. Bueno, lo que pasa es que hay una enmienda constitucional que garantiza el derecho a portar armas. Entonces, ahí hay un caso muy particular. ¿Qué lío va a ser esto de impresión 3D? El otro día entré a uno de los grupos que entró siempre acá en Facebook de impresión 3D y había uno que estaba imprimiendo balines. Balines para aire comprimido, seguramente. Acá igual lo que dicen es que, bueno, el juicio empezó en el año 2012. ¿El juicio de qué? El juicio que hicieron al que publicó... Al que publicó el primer modelo. Al que publicó el primer modelo 3D que fue en Texas, que se llamaba Wilson. Pará, hablemos que son armas que funcionan. Sí, 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 que funcionan. No, no es que son de juguete, porque si no, un arma de... Tendrá una duración menor, digamos. Sí, por ahí aguantan un disparo. Por ahí aguantan dos, pero suficiente para liquidar a uno. Técnicamente es un arma de fuego. Exactamente. Y ahora el gobierno le ha dado la razón a Wilson, pero con algunas restricciones, dice. Se destaca que solo pueden imprimir aquellas que sean de un calibre menor de 50 milímetros o menos, digamos. Eso sería lo que podría publicar. 50 milímetros es una antiaérea. Claro. Por eso. Lo que pasa es que para... Una disertigla. Sí, claro. Una disertigla. Con eso podés bajar un avión. En Calaza no se puede, pero una antiaérea... Es más, y entonces ahora Wilson dice, bueno, voy a abrir mi plataforma... Algo debe estar pasando con esos 50. Algo debe estar pasando. Plantea la posibilidad de abrir su plataforma. ¿No será calibre 50? Claro, que es media pulgada, eso. Calibre 50. Claro. Calibre 50. Yo que dije... 50 milímetros o menos. Calibre de 50 milímetros o menos. Son 5 centímetros acá. Es mucho. Me parece que es... Debe estar mal, ¿no? Por eso. Debe ser calibre 50, que también es una disertigla. Sí, pero es mucho. Bajamos un panza. Calibre 50, sí, claro. Es una animalada. Bueno, la cuestión es que el señor dice, bueno, además de mis propias creaciones, podría abrir una plataforma para que otras personas colaboren. Se entiende, obviamente, que acá no estamos hablando ni de una aplicación comercial ni nada por el estilo, sino que estamos hablando... Esto es un hecho social, ¿sí? Esto es un hecho simbólico. Desde ya que es más fácil y barato ir al barrio bajo más cercano y comprar todas las armas que uno quiera. Con limadas. En Estados Unidos, acá o en cualquier país del mundo, ¿sí? Entendamos que es mucho más fácil. En cualquier país del mundo es más fácil conseguir un arma ilegal que fabricársela uno e imprimirla en 3D. Eso por lejos. Por lejos. Más rápido, más barato, más fácil, ¿sí? Está claro, ¿no? Acá está haciendo la aclaración y es por el de 50, lo cual dijimos es 12, 70, que es media pulgada. Claro, claro. Pero esto es una acción simbólica lo de este hombre, ¿sí? Hace el arma, la testearon, la probaron, la dispararon, anduvo, publican la cosa. Tiene que ver con este tema de la defensa de los derechos individuales en Estados Unidos, donde es muy fuerte todo el debate social sobre los derechos a portar armas. Sí, el tema hay que ver qué pasa con las legislaciones en otros países, porque si él puede publicar estos planos en Internet, hay que ver el resto de los países donde la legislación por ahí modifica estas cosas, va a ser un temita. Bienvenidos al mundo globalizado, ¿no? Al mundo globalizado. Claro. Está muy bien. Viste que recién estábamos hablando de Google y toda la información que maneja. Una de las cuestiones que es relacionada con los niños es que vos, si tenés un chico de menos de 13 años, en teoría, no debería poder abrir su cuenta de e-mail ni abrir su cuenta de Google, en realidad. De Facebook tampoco. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué no debería poder abrir una cuenta de e-mail? Entre las condiciones que te dicen, o sea, vos la puedes hacer lo que quieras, una cuenta de Gmail. Ah, en Gmail. En Gmail. Ah, perdón. No, 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 perdón. No había, no había. Solamente en ellos. No podría. Pero lo cual es muy loco, porque muchas plataformas, incluso en las escuelas, que utilizan herramientas de Google, les abren cuentas a los chicos para que suban sus trabajos a las aulas virtuales. Entonces, el año pasado, ya Google tiene una herramienta que se llama Family Link, que de alguna forma ordena esta situación. ¿Por qué? Porque permite que a través de esa herramienta vos le abras a tu hijo menor de 13 años una cuenta de e-mail para que pueda utilizar. Y a través de esa misma herramienta vos podrías tener cierto monitoreo sobre lo que el niño hace en su celular. Siempre que su celular sea Android. Vos sí lo podrías utilizar desde otra plataforma, con un celular de otra plataforma, pero el de tu hijo debería ser Android. Y eso, este programa está disponible desde el 2017 en el resto del mundo, pero para Argentina y algunos otros países de habla hispana está recién disponible desde hace un par de meses atrás. ¿Qué es lo que permite? Supervisar de alguna forma la actividad de los niños menores, incluso restringir accesos en determinados horarios, bloquear algunas aplicaciones que descargan, bueno, hacer algún tipo de seguimiento en niños chicos de lo que hacen con el teléfono cuando no están contigo. Básicamente está pensado para que cuando son chicos chiquitos, hoy hay todo un debate entre los grupos de madres y padres a qué es la edad razonable para que un chico tenga su primer celular, pero eso varía mucho en caso de familias ensambladas, porque por ahí el papá o la mamá no es tanto el tiempo con el chico y por ahí tiene un teléfono mucho más chiquito para que puedan estar más conectados con sus papás. Entonces, bueno, esta es una herramienta que por ahí en algunos casos, donde se haya detectado algún tipo de actividad entre chicos, queda para que se contacten con los compañeritos por WhatsApp o otras plataformas si hay alguna situación que el padre no termine de controlar del todo o que prevé que hay algún problema, lo pueda monitorear. Es para pensarlo, para algunos... Mira, vos sabés que me hiciste acordar en mi paso por Microsoft hace 10 años, ya, 12, habíamos diseñado, porque obviamente los chicos no tenían celular, pero tenían acceso a las computadoras, habíamos desarrollado un Internet Explorer for Kids, se llamaba, que tenía un montón de características y cierres especiales, lista blanca, o sea, solo URLs que el padre autorizaba. Era una pesadilla. Y demás cuestiones para que los chicos se muevan dentro de un ambiente seguro, digamos, no los 4 o 5 sitios que vos los querías dejar ir a jugar y nada más. Y en su momento, digamos, fue una herramienta que ayudó bastante, porque no había en aquel momento tantas herramientas. Hoy incluso tenés YouTube Kids, que te filtra. Porque ojo, que YouTube lo que te pasa es que vos buscás a Hombre Araña, ponele, por decir algo, ¿no? Que el pibe quiere ver a Hombre Araña, y el libertinaje de contenido es que aparezca, no sé, una Elsa o una... Que se la cepilla el Hombre Araña. Cualquier cosa puede aparecer. Y los pibes terminan viendo cualquier cosa. Entonces, el hecho de que vos puedas, de alguna manera, ayudar a tu hijo a que vea el contenido adecuado según la edad, A mí no me gustan mucho estas cuestiones así, semi-espías, me molestan un poco. Pero por otro lado, creo que a veces son necesarias. Lo que es insoportable es usar el control parental que instalás en las computadoras, porque finalmente no podés hacer nada. Cada vez que querés usarla para algo, o estás el chico, te está llamando todo el tiempo para que se lo autorices a ver determinadas cuestiones. A mí me parece que siempre el diálogo, y el estar al lado de los chicos, y ver lo que hacen, y qué sé yo, ayuda y tener cierto control. Trabajo de padre, como decía acá. Claro, tal cual. Se llama padre. Sí, bueno. Pero a veces eso no es posible. Y bueno, esto me parece que, para el que le pueda llegar a servir, se llama Family Link, lo podés bajar. Es más, la página es bastante interesante, las explicaciones y los consejos que dan para el que le sirva, que lo mire. Tenemos una oyente, se llama Susana Coluccio. No sé, ¿qué es la amiga suya? Sí, yo, Dani, sobre eso que decías, creo que más que nada está muy bien, es muy lindo, pero en el 90% de los casos es una utopía, porque en general los chicos saben mucho más de tecnología y están más cancheros con el manejo de distintas aplicaciones, mecanismos de conectarse con esto y aquello, que los padres. En general, son los chicos quienes les enseñan a los padres cómo usar. Entonces, termina siendo utópico. De hecho, también la experiencia indica que el equivalente a estas herramientas en otros entornos, por ejemplo, dentro de empresas, la administración de estas herramientas requiere tener personal especializado y dedicado, porque configurar estas cosas, monitorear estas cosas, auditar estas cosas, requiere una cantidad de asombra impresionante. Entonces, son una fantasía muy bonita que a veces hay gente que se dedica a mirar y yo pongo este y el otro y aquello y lo usan dos veces. Dos veces porque si tienen que dedicarse a hacer eso, entonces, como creo que ya hablamos en algún momento, mi opinión es que en la mayoría de los casos, ese mismo tiempo, en vez de dedicarlo a configurar y auditar la herramienta, dedíquenselo a sus hijos que va a ser mucho más útil. Pero entiendo que en algunos casos puede servir en bajo ciertas situaciones, puede estar bien, puede ser valido. Por eso, con todas las salvedades que dejé, lo comento. Creo que en realidad, mi opinión es que en la mayoría de los casos, estas herramientas las ponen las distintas empresas, más que nada, para descargar su responsabilidad. Che, cambiando radicalmente de tema, ¿vieron esto de esta información que salió hace poco de que entraron al Pentágono porque, no sé, tenían un router con una contraseña por default, y parece que lo hackearon y los hackers estaban vendiendo en 200 dólares la información de que, no sé, parece que bajaron la información de un dron, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, puede ser tan descuidado, el Pentágono va, se compra ahí, Valves va y se compra un router, lo pone, queda con la clave por default. ¿Qué quiere que te diga? Qué sé yo. No tenemos respuesta, no tenemos respuesta. A veces hay cosas que son difíciles de entender, ¿no es cierto? Sí, también no sabés si algunas cosas son por descuido, son a propósito, qué sé yo. Pero, a ver. O son ciertas o no. A ver, la password por defecto es un mal que se... Sí, sí. ¿Cuántas veces han llamado, no sé quién, llamadas internacionales hace 20 años, 30 años atrás, usando las centrales telefónicas de empresas, gracias a las passwords por defecto? Digamos, de ahí para acá, la password y usuario por defecto. Sí, perfecta, bueno, escuchame. Bueno, a ver, acá ha ocurrido algo hace algún tiempo atrás, el año pasado, con el Ministerio de Seguridad, donde les hackearon todo el email, que estaba montado... El email, mandaban mails de Bolivia. Estaba montado sobre MailDemon, el webmail, el work client, claro, el work client del MDemon, y estaba con Fibroban, nada. Lo telneteas un rato y te digo... Sí, a ver, hay vulnerabilidades evidentes, estaba expuesto a Internet de manera bastante abierta, qué sé yo. Quiero decir, a veces pasan cosas que, vos decís, wow, nadie acá... Y bueno, pasa, pasa esto. Si bien, normalmente hay procedimientos establecidos, pero en la escala de hoy en día, cada tanto me parece que puede ocurrir. Ojo, también hay que considerar que muchas veces son acciones de contrainteligencia, ¿no? También yo quiero dejar... Hay que decir que se conecta un honeypot. No, pero mucho más lejos. Yo quiero filtrar cierta información porque me interesa justamente que se sepa el diseño de tal o cual cosa, porque quiero pincharle el negocio a alguien. Hay de todo, ¿sí? Hay que ser ingenuo. Sí, claro. Bien, también... No tenés que querer todo tal cual se lo muestra. La verdad, tiene muchas capas. Pero eso es una acción básica de contrainteligencia. Expongo cierta información que quiero que se filtre porque realmente... Por algo. Por algo que atás a ver que... Porque le acabo de vender esos drones a alguien y ahora se los... ¿Sí? Le cago la... Me dejó pensando. ¿Viste? Puede ser cualquier cosa. En fin. Les cuento una cosita interesante para nosotros. Se abrió la votación de los premios Tren Topic. Los premios Tren Topic no son los premios de la radio Tren Topic, se llaman igual, que premian a las mejores producciones de radios online. Y nosotros estamos internados en la categoría programa de tecnología o algo de... ¿En serio estamos internados? Estamos... Sí, estamos nominados. Tengo aquí smoking, todo así de... Sí, es como el Martín Fierro de la televisión. Como bonito, morfar, como lo dio, sí. No sé. No sé, nunca fui. Pero bueno, tenés que estar... Ojo, tenés que ganar para que te inviten. Si tenemos que ir lindos... Lo que necesitamos son... Ahora, votos lindos no hay manera. Lo que necesitamos es que nos voten, sí, ahí está... Recién publicamos la dirección en el chat del vivo. También está en el Facebook, en el grupo y en la página de Facebook van a encontrar el link de dónde pueden votarnos si quieren. Y también votar a nuestro operador, Ezequiel Amarillo, que está también nominado. Así que es más importante que lo voten Ezequiel que a nosotros. Pero si nos quieren votar a los dos, nos pueden votar a los dos para los premios Tren Topic. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas hay si ganamos? ¿Hay billullas? No, que te darán un monolito. Un monolito. Pero no importa. ¿No hay billullas? No creo. No creo, no creo. Premios por plata en la Argentina, que yo sepa, ni Martín Fierro, ni los premios para el teatro, ni para el cine, hay plata. Te dan un monolito y te dicen que sos el mejor. No es como los noveles. Bueno, que se va por el Morphe, algo. Por eso, vamos por la cena. Claro, ¿hay cena? Yo creo que sí, creo que se hace un... ¿Ah, vos crees que sí? Sí, 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 sí. Creo que se hace un evento. La verdad que como es nuestro primer año así de Rayos Online, no sabría decirlo. Pero bueno. Bueno, ahora cuando vengamos del corte, vamos a... ¿En televisión habíamos ganado algo alguna vez? No. Estuvimos nominados. Estuvimos nominados en las cosas. Nunca pusimos la plata para ganar. No, no. Nos nominamos siempre, pero siempre perdíamos con Teneciencia. Pasa que competir contra un programa de Tene que se hace con los requechos de Canal 13, digamos, muy difícil. Qué feo. Para nuestros... Para los televidentes, habíamos ganado. Tiene infraestructura. Sí, éramos ganados. Pero bueno, si quieren llamarnos en vivo, vamos a estar ahora abriendo nuestros teléfonos, vamos a estar conversando con el invitado. Nos pueden llamar a los números... ¿Sabes? Los tengo por acá, los números de la radio. El 48572670 o 48565272. Nos pueden llamar y estamos conversando con ustedes y en un ratito también con nuestro invitado, con Matías Botbol de Taringa. ¿Quieres alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud, tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Los profesionales independientes ya no necesitan de una secretaria para dar turnos. Con la aplicación Agendame Turnos, las reservas se hacen por mensaje de texto o WhatsApp. También puede enviar recordatorios. Descarga Agendame Turnos desde Google Play. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014, acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bien, bueno, seguimos acá en el Dominio Digital. Estamos recibiendo a nuestro invitado, el señor Matías Botbol de Taringa. Sí, sitio emblemático. No sé si le falta explicar qué es Taringa. Así que, bueno, bienvenido. La idea era invitarte para que nos cuentes un poco en qué es Taringa. ¿Vos querés decir algo? Te veo desesperado por decir algo. No, quería explicar. La Taringa, que es la versión... No es la que vos entrás. No, no es... Termina en Inga también. No, es lo mismo, pero distinto. No sé de qué me hablas. Explícame, explícame, por favor. No, no, no. ¿Viste eso de que el ladrón cree que todos son de su condición, cosas del estilo? Sí. No, no sé, no entendí. Él cree que todos nosotros vivimos visitando páginas portas. No, no, pero vos te acordás que en uno de los primeros programas había llamado a una chica que decía cómo me calentan las explicaciones del chacal y qué sé yo. Yo te dije, avísale que tengo la enciclopedia británica 27 tomos para explicarle. Sí, en varios idiomas, papá. Está muy bien. Bueno, Matías, gracias por venir. Lo que me gustaría primero, si podés, rápidamente, para ponernos rápidamente en situación, le hagas un reconto de la historia de Taringa breve. Los hitos principales de desaparición hasta dónde está hoy. Ok. Sí. Bueno, Taringa ya tiene 14 años, así que la historia es larga. Nació en el 2004 como un sitio para compartir contenido entre amigos que lo hizo un chico que se llama Fernando Sanz. Y nosotros en paralelo habíamos empezado a emprender una empresa de hosting que se llama Wirus. Y como no teníamos plata para hacer publicidad, hacíamos canje de hosting por publicidad, digamos, por hosting. Y ahí fue que arrancamos a hostiar a Taringa. A partir de eso nos hicimos amigos. Empezamos a establecer una buena relación con Fernando. Y en el 2006 él se fue a trabajar, creo que Costa Rica, República Dominicana, nunca me acuerdo bien qué país. Y decidió como ver entre sus contactos si a alguno le interesaba seguir con el proyecto. Y bueno, ahí se lo compramos. Que fue en noviembre del 2006. Cuando, bueno, se lo compramos. Pero vos y tu hermano. Y un socio más, que es un amigo mío, que somos tres socios, yo me llamo Alberto. Y bueno, entre los tres compramos el sitio, digamos. Y lo que hicimos fue reprogramarlo todo de vuelta. Y lo relanzamos en el 2007. Y ahí lo que hicimos fue... Taringa tenía como una parte de contenido adulto. Y que no la queríamos borrar porque nos parecía que iba a encontrar la comunidad. Pero tampoco nos parecía bien que esté todo el contenido mezclado. Entonces lo separamos e hicimos por Inga. Que es la misma lógica, pero con otro tipo de contenido. Con la idea inicial era como que se muera o se apague en algún momento. Pero bueno, como hay gente que le gusta, tomó mucha vida y creció un montón. Vale, desconectate un rato. Desconectate un rato. Desconectate un rato. Y te cuento que hay un par de IPs conocidos. Te hago una pregunta, así, como para darnos una idea. ¿Qué escala tiene hoy Taringa? ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Qué tráfico produce? ¿Qué no podrá? Pará, dejame que termine la historia primero. Estamos en la parte, digamos, estamos en la... No sé si escuchaste mi pregunta. Sí, porque después hubo temas legales ahí. Bueno, esperá. Sí, bueno, empezamos a... No tenemos ningún invitado acá, ¿eh? No hay problema. Hablo todo. O sea, todo mismo parejo. Como les decía, bueno, empezó a crecer la plataforma. Nosotros éramos tres que lo estábamos haciendo a pulmón. Empezó a crecer, a crecer. El objetivo que teníamos era hacer el sitio web argentino con mayor tráfico que había. Y eso lo logramos en el 2008, que ahí superamos a Clarín a nivel de tráfico. Y dijimos, ok, bueno, ya tenemos algo que salir a vender, digamos. Y empezamos a desarrollarnos más como empresa desde el lado de la plataforma. En paralelo seguíamos como llevando adelante la empresa de hosting. Y bueno, la empresa de hosting tomó vía propia, sigue funcionando con muchos clientes. O sea, que empezamos a hacer negocios en paralelos. Y la política que teníamos, que es un poco lo que después impactó, como en esto que comentaba André Olegal, es que fue la primera plataforma del tipo web 2.0, que se llamaba en ese momento. Ahora es como más redes sociales. Pero fue el primer espacio que hubo en Latinoamérica en el cual permitía que la gente genere contenido y no haya alguien atrás tocarlo. De hecho, sin llamarse, sin existir el concepto de red social, Taringa era una persona. Obvio, claro que sí. Exactamente. Y bueno, nosotros nos pusimos como el objetivo de no basar ningún tipo de bajada editorial, no decir nosotros que era Taringa como marca, sino que la comunidad toma identidad propia. Y bueno, había, digamos, reglas básicas de tipo de contenido que se puedan publicar, o sea, que sea sensible o que afecte a un tercero, o de tipo, no sé, una amenaza o datos de una persona o esas cosas. Y bueno, después que cada uno sea libre de ir como generando contenido en lo que le interese. Entonces lo que empezó a pasar es que mucha gente empezó a compartir links para lo que sería Mega Outload en su momento, Rapid Share, etc. En donde había todo tipo de contenido, pero bueno, nosotros en un punto, como nunca hosteamos nada, de alguna manera funcionamos como un Google, o sea, un indexador que a partir de ahí se puede derivar tráfico. Y mucha gente empezó a entender como que Taringa un sitio para descargar, cuando en verdad no es que nosotros hicimos sitio para descargar. Y bueno, empezó a crecer y en un momento la Cámara de Argentina del Libro, que estaban todos como la industria más tradicional, o sea, la discográfica, la de software y la editorial, estaban un poco preocupados por todo lo que estaba pasando en internet, y ellos como un negocio no estaban dando una alternativa a la gente, o sea, no había un Netflix, un Spotify, ni un Kindle. Entonces la gente la única manera que tenía para acceder a esto era descargando en internet, de donde lo conseguía. Y lo que hicieron fue, bueno, iniciarnos una demanda penal, que fue, que empezó en el 2009, en el 2011 como que estalló más mediáticamente. ¿Se hablaba de juicio oral y demás? ¿Era eso? Sí, o sea, sí, exacto. Y bueno, y como que fue un caso también bastante paradójico en Argentina, porque era la primera vez que había un juicio de este tipo. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, lo que pasó es que se empezó a demorar el juicio, en el medio, creo que fue en el 2013, Google tenía problemas parecidos con las modelos, y llegó un juicio de ellos a la Corte Suprema, y ganaron el juicio en la Corte Suprema, con lo cual de alguna manera quedó un precedente. Claro. Después a nosotros nos demandó María Kodama por algo parecido, pero eso no llegó a nada, o sea, como que perdieron el camino. ¿Te parecías de nudo a ellos también? No, por suerte. No, 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 no. Tiene cada fetiche, vos. Pero si te gusta eso, en internet lo podés sentir. Bueno, me parece que voy a Taringa, pero ahí ya Kodama en Tarlipe. Y entonces, bueno, y el juicio sigue, estuvimos ahora... ¿Todavía sigue? ¿No se terminó? Sí, teníamos audiencia para... ¿Cuál de ellos, perdón? El primero, con la Cámara Argentina del Libro, después todos los que eran creyentes, ahí había también algunos jueces penalistas metidos en la demanda, ese yo, se empezaron a bajar todos los creyentes y quedó uno solo, que es la discográfica magenta, una de cumbia. Y tendríamos que haber tenido el juicio para cerrarlo en abril y el fiscal que tenía que estar de las partes renunció. Nos dieron fecha para agosto, el fiscal volvió a renunciar, pero el juez nos dijo que va a ser en diciembre y con fiscal o sin fiscal vamos a hacer el juicio y ya terminar una etapa de nuevo. ¿Y el único creyente es magenta? Sí, solo es magenta. Yo me imagino toda la comunidad de la justicia cuando se enfrentan con estas situaciones que se deben mirar y decir ¿qué carajo hacemos con todo esto? ¿Por dónde arrancamos? En un momento trataron también de ingresar en el tema de la música, ¿no? Sí. Taringa Música, que no sé en qué quedó eso. Sí, lo que hicimos. ¿Se bajó el proyecto o sigue? Sí, lo que hicimos, creo que eso fue en el año 2012, armamos como respuesta a todo esto que nos están atacando, como decir, digamos, la música que hay en internet no necesariamente está violando ningún copyright, y hay un montón de bandas de música que lo están compartiendo porque lo quieren compartir. Entonces armamos una plataforma que se llama Taringa Música que lo que hicimos fue que los usuarios que nos mandaban una especie de documentación, digamos, de que verificaban que lo que iban a subir era su nombre y les permitíamos subir los discos. Y bueno, se subieron un montón de bandas de música. Sobre todo las bandas independientes. Sobre todo las bandas independientes. Lo que pasó en paralelo, después empezó a crecer Spotify y demás. Y bueno, como que un poco perdía el sentido que nosotros íbamos poniéndole foco a eso porque no, digamos, no tenía tanto call con el negocio. Un poco más lo queríamos hacer como una cosa de la comunidad, pero digamos, era algo que teniendo competidores de ese nivel no íbamos a poder crecer. Así que creo que en el 2014, 2015, lo dimos de baja. Y después para esa época hicimos la primera integración con Bitcoin en el 2015 que hicimos un acuerdo con una wallet de Bitcoin que se llama Sapo, que la fundó Gonzalo Casares, que es muy conocido por Patagon, es un gran emprendedor de la vieja época. Y lo que hicimos fue armar todo un sistema de revenue share, que es tipo compartir ingresos con los usuarios de los contenidos que se publican, parte de esos ingresos se les paga en Bitcoin. Y bueno, empezó a crecer ese proyecto, fue bastante grande. En un momento nos dimos cuenta que era bastante difícil controlar toda la parte de fraude, así que lo frenamos un poco y frenamos eso y en paralelo, o sea, sigue el proyecto pero no tan grande. Y después en paralelo lo que hicimos fue a mediados del 2016 proponernos rehacer Taringo toda de vuelta por cuestiones de que ya había nacido muy como una web y lo que nos pasaba es que nos está costando mucho crecer en todo lo que es el consumo mobile. Así que desarrollamos toda una tecnología nueva y estamos ahora ya terminando de emigrar toda la plataforma que tiene un concepto de uso mucho más simple y más personalizado y nos va a permitir seguir creciendo. Y lanzado esto, para futuro lo que estamos viendo es con un proyecto para lo que queda este año y ver si llegamos para lanzar el año que viene. Después que lanzamos esta nueva plataforma es hacer un sistema tokenizado, digamos, de Taringa. Taringa Tokens. Claro, y ya dejar de ser como una empresa y transformarnos en un sistema económico y que todos los que hacemos Taringa nos podamos morir y que la cosa siga funcionando de manera descentralizada. ¿Vas a explicar mejor cómo funciona lo de los tokens? ¿Son ERC20? Hay como tres cosas. Es bastante complejo, es loco lo que está pasando. Yo empecé a trabajar en internet en el 98 a partir más o menos de esas épocas que los conozco a ustedes y los veía los sábados. Hace 20 años. No sé qué años sería. Sí, por eso. Es más, vos, Claudio, una vez viniste a la oficina si te acordás, como en el 2007 creo que estamos arrancando. Y bueno, lo que está pasando con todo el mundo cripto es que estamos como en la vuelta en los 90 y picos pero se reseteó, digamos, la tecnología. Está pasando algo muy loco que así como costaba explicar internet en esa época y que ustedes ayudaran a explicarlo con el mundo cripto está pasando algo bastante parecido y está buena lo que está pasando y cómo se puede empezar a visualizar cómo va a cambiar el mundo. ¿Para qué servía esto que comentaste de los tokens? ¿Cuál es la idea? Y lo que tiene es que en Taringa está todo el sistema armado en el cual el valor está más dado por la cantidad de visitas que uno puede tener en sus contenidos, la cantidad de seguidores que tenés y demás. Y la idea es meterle un sistema económico en el cual las personas que hacen acciones dentro de la plataforma que ya sería, por eso digo, un sistema y no una plataforma o sea, lo que se hace es armar una tecnología que queda descentralizada, igual que pasa con Bitcoin que no tiene un dueño todo lo que es, digamos, estas tecnologías permiten armar sistemas descentralizados en el cual no hay un control de una entidad sino que es la propia comunidad la que lo va administrando. Y ese token tiene un valor económico de alguna forma cuanto más crece Taringa más valor tiene ese token, digamos. Es como una especie de acción, digamos. ¿Van a hacer alguna ICO o alguna cosa? Sí, la idea es crear una cosa que se llama Utility Token que es como esa misma acción, como decías vos sea la que sirva para transaccionar y los usuarios puedan poner reglas dentro de sus comunidades de cómo se va a repartir esos ingresos que van a generar también en reglas que pongan por cobrar, por hacer diferentes acciones y además el que quiera anunciar dentro de eso en vez de ir y anunciar como hace ahora y hablar con Taringa como empresa lo que hace es usar esa misma moneda para anunciar dentro de las comunidades tan creadas entonces de esa manera se recaudan ingresos y después se reparten entre los miembros de las comunidades en base a las reglas que pongan los dueños. Me voy a ir a la pregunta técnica pero los tokens están basados en plataforma Ethereum en plataforma EOS estamos viendo, hay varias opciones una es hacerlo en Ethereum otra es hacerlo en EOS con una app distribuida si, es hacer una app una app, exacto y la otra es estamos hablando con la gente de RCK que es como un layer muy parecido a Ethereum pero arriba de Bitcoin y bueno, ahí hay un montón de cosas y esto es todo muy naciente entonces todavía es como que no se sabe bien qué va a pasar es como si ve el potencial pero no se sabe ahora sí, pongo la pregunta del chacal ahora que explicó un poco el pasado, presente y futuro no, lo que preguntaba es cuál es la dimensión que tiene hoy Taringa está creciendo, se está chicando perdieron usuarios ganaron usuarios está estable perdimos un poco de usuarios por este problema que yo les comentaba que no nos costaba crecer en mobile o sea, crecimos mucho en desktop cuando la gente empieza a usar más el teléfono para entretenerse empezamos a perder un poco de audiencia estamos más o menos en 40 millones de usuarios únicos por mes tenemos 28 millones de usuarios registrados y usuarios activos que están generando contenidos mensualmente más o menos son 500.000 una cosa así ¿cuál fue el secreto de Taringa? ¿por qué sobrevivió a todo el resto que fue previo a las redes sociales a otros foros también a los otros que después quedaron en el camino? una de las cosas que tiene diferente Taringa que a veces eso también mucha gente como critica al usuario de Taringa es que le permite expresarse de una forma que otras plataformas no lo permiten o sea, va y dice me dejó mi novia fui al trabajo y me echaron y cosas que uno no lo puede decir en Facebook no puede decir en Instagram ni en Twitter porque es como mala reputación en Taringa es como que se valoriza más también el contenido que la gente crea y no quien lo crea y lo que pasa es que cuando la gente de alguna manera se puede expresar más transparente empieza a generar unos vínculos con otros digamos desde un aspecto de la vida que en otras plataformas no tiene eso es como una clave como importante es que es menos careta sería sí, es como la gente es como es de verdad y puede expresarse entonces uno va y lee a veces a veces lo que termina pasando es que hay expresiones de la gente que van en contra del visto bueno en la sociedad o sea el usuario también es bastante particular o sea es un tipo bastante yo he visto bastante agresión general ahora está muy politizado yo hace mucho que no entraba pero mucha gente comenta que hay mucho de discusión política y hay flagrita en todos lados sí, esa discusión está en todas partes o sea en Twitter es un reflejo está en la valla y florida pero en Facebook finalmente dejas de seguir se pone muy intenso sí, un poco lo que estamos buscando ahora con la plataforma nueva es que cuando uno se pueda salir de esas discusiones porque un problema que tiene la plataforma digamos vieja es que no te permite personalizarlo entonces a mí también me hincha estar escuchando las discusiones políticas o sea en Facebook lo que habla mucho lo termino sacando claro en Taringa eso no puede y me termina molestando entonces como usuario también uno le molesta y hay que lo que estamos buscando es que la gente pueda como nuclearse más fácilmente en comunidades en base a sus intereses entonces si les gusta la política que se enfrentan un lugar de discutir de política pero no molesten al que no le interesa entonces todo el producto nuevo un poco va por ese lado esa es una de las cosas lo otro es que nosotros a diferencia de por ahí los medios de comunicación más generales nunca fuimos de ningún partido político y nunca tuvimos una tendencia política entonces puedes encontrar gente de todos los colores pero algo hicieron este año algo hicieron con el gobierno o el año pasado o los primeros años del gobierno de Macri tuvieron algún encuentro con el presidente el año pasado Macri hizo una juntada taninguera que lo que hizo fue invitar a usuarios de Taringa que quieran conocerlos y los invitó a comer a la Casa Rosada y bueno y se abrió una cuenta y se hacía una cosa llamada Taringa las dedicadas que ponía a su usuario y la verdad es que tuvo un digamos funcionó bien digamos desde el lado político para Macri porque en Taringa también lo que pasa es que esta cosa de cultura a medio del meme hay diferentes memes que cobran vida y relevancia como una escala de valores en base a los memes que ahí está no sé el atender de boludo todos esos tipos de memes y hay uno que era como el más importante que era Ricardo Ford que es el comandante digamos que por ahí en internet se lo conoce así nació como en Taringa y cuando entró Macri es como que se llevó subió la escala y se transformó en el lo llamaban en el emperador entonces es como que fue arriba de Ford y como que en la en la memética de ese código de memes como que logró una buena posición ¿Cómo se sostiene Taringa? ¿De dónde obtiene hoy ingresos? Es un modelo publicitario lo que tenemos es dentro de la empresa hay dos equipos uno que hace todo lo que es la publicidad programática que es como no sé es como una especie de subasta en tiempo real de publicidad con donde hay un montón de como de empresas tipo Google por ejemplo que en tiempo real van según el usuario viendo cuánto quieren pagar por mostrar publicidad cada usuario que es una tecnología que está creciendo mucho en Estados Unidos Europa ya básicamente se pauta así en Argentina todavía no y después tenemos otro equipo que hace más lo que sería el desarrollo de campañas de content branding content marketing que lo que lo que hacemos es trabajar con marcas y ya ir como más desde el lado de los contenidos que sería visto un poco la historia y lo que comentaste recién que cosas habrías cambiado digamos con el diario del lunes tantos años después que decís en esto nos equivocamos esto tendría que haber hecho distinto el mayor error yo creo que fue con el diario del lunes es haber dejado como que la gente puede interpretar que esta ringa como ellos quieran porque nos costó caro ese error por todo lo que fue con relación con lo del juicio y todo eso que ahí un poco lo que nos salió es el revolucionario de adentro entonces era como bueno no nos importa nada y después fue como uff tipo hubiese estado bien manejarlo un poco mejor que lo metimos y como digamos nos afectó eso pero capaz que si lo hubiese restringido desde el principio no hubiese llegado porque me parece que lo que la característica de esta ringa es lo que como decían recién es que la careta es la libertad es la diversidad y también con el diario del lunes si hubieran intervenido más si lo hubieran si hubiesen caído como cualquier otro hay un millón de otros lugares que trataron de hacerlo no pasa nada no puede ser por ahí lo que sí haber hecho más foco en explicar de lo que es como la parte de comunidades y eso y que la gente no asocie de tipo taringa descarga y diga taringa comunidad después todo lo demás como ok estaba y pasaba pero no se haga esa asociación nos está quedando poquito tiempo tenemos un montón de mensajes que hablan de el iphone que diablos es el iphone que devuelve el iphone que es eso del iphone bueno hace poco hicimos una encuesta en la cual invitamos a los usuarios o personas que quieran a participar en eso y entre todos los participantes se sorteaba un iphone participaron más o menos 25 mil personas en la encuesta sorteamos el iphone y lo ganó un usuario que no tiene una cuenta muy activa digamos hay como una comunidad muy fuerte quedó sospechado el tema del sorteo y nos empezaron a decir que habíamos hecho trampa entonces si hubiésemos hecho trampa hubiésemos un poco más inteligente y no que lo gane un usuario que hace 5 años no postea o sea hubiésemos hecho otra cosa pero bueno se agarraron de eso y nos acusan de que nos robamos el iphone pero no tiene un dueño y bien y existe aparte no te vas a ensuciar por un iphone bueno pero hay un montón de personas si fuera un android todavía pero un iphone ya bueno además las cuentas activas que no se usen no hay entonces hay un montón de gente que ganó el vot de ellos dice claro decían que era un vot era de ellos mismos bueno un montón de mensajes al respecto bueno en fin bueno muchísimas gracias por haber venido queríamos un poco saber en que estaban pero sabés los usuarios de donde son una cosita más de donde son de argentina de todo si tenemos de todos los que son países de habla hispana argentina más o menos el 30% después si de méxico en un 20 españa un 10 y el resto gracias bueno muchas gracias nosotros bueno para finalizar vamos a hacer el sorteo el sorteo no el si parte el concurso la regla no llegamos a los 200 online simultáneos estamos en 150 y pico lo hagan en el bot bueno una pregunta tienen que entrar a dominiodigital.com.ar barra concurso y poner de que eran los planos que se robó el hacker del pentágono de que dispositivo que era una computadora era un tanque de que era el número 21 que responde caerán hay nadie que responder para esperar es el 21 paspado ah bueno es el 21 ahora todo va a estar así vamos a esperar y vamos a estar hasta las 6 de la tarde esperando a ver quién tenemos dos minutos el número 21 que responda si no hay 21 en un minuto y medio es el primero que responde ¿quién pensó estas reglas? arriesgense no las pienso yo es así de creativo bueno a ver cómo viene la respuesta no le voy a decir por ahora si no van a estar esperando a ver si soy qué sé yo si no sé cuánto si soy el número 1 el 21 el 21 que responda bien perfecto es el que se lo lleva cuando llega qué complicado si es complicado la regla el algoritmo de no sé qué ya están llegando algunos ahora vamos a tener que escribir otro libro para incluir a Taringa ¿qué pasa? digo algo entonces mientras llegamos bueno te acordás que hace 20 años una de las cosas que hablábamos era de el monopolio de Microsoft en términos de navegadores y la comunidad económica europea forzando a Microsoft porque Windows tenía Explorer y las multas y no sé cuántas cosas bueno ahora está lo mismo con Google exacto y finalmente Google era el bueno el que venía con una bueno y ahora en esa época claro acaban de multar a Google porque obviamente hoy claro hoy están en los teléfonos y los tipos están haciendo exactamente lo mismo hacen lo mismo fuerzan a las fuerzan a las a las a las telefónicas a poner la ROM el Chrome y el el buscador de el widget buscador de Google entonces ahora pum 5.6 billones el poder corrompe 5.06 billones una cosa que no preví y obviamente tienen que empezar a hacer lo mismo que hizo Microsoft para dar la chance exactamente bueno acá nos dicen que hay mover bueno ya tenemos el ganador que pasa si el 21 respondió mal que pasa si el 21 respondió mal y al inmediato al inmediato el inmediato siguiente listo entonces el ganador es Andrés Joel termina en 348 el documento que dijo que de un dron porque el anterior que había respondido puso que era un misil que realmente el ganador era Daniel Zaf pero puso que era un misil y no era un dron así que el ganador es Daniel perdón Andrés Joel documento que termina en 348 bueno se nos acabó el programa recuerden compartir esta emisión es muy importante para vosotros y nos volvemos a ver la semana que viene chau hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Claudio Regis Daniel Gastaminsa Daniel Sentinelli Alejandro Ponique hasta pronto